El miércoles 17 de marzo, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, compartió la experiencia de su padre, un inmigrante que viajó de Cuba a los Estados Unidos a los 16 años y pudo quedarse en el país y construir un futuro prometedor. Bezos afirmó que el Congreso debería aprobar el acto de la promesa y sueño americano en beneficio de miles de jóvenes inmigrantes. También declaró abiertamente, tengo la esperanza de que los legisladores se unan para crear un camino hacia la ciudadanía y priorizar reformas de inmigración de sentido común. Motion Law está aquí para ayudar a responder cualquier pregunta relacionada con la inmigración que pueda tener. Llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.